Gracias Alejandra Navarro, pero nosotros continuamos con más visitas, ahora me encuentro con el señor Tomás Padilla, él viene a hacerle un saludo a sus hijas que están en España, viene a desearles una feliz Navidad, díganos Don Tomás. Saludando a mis hijas allá, pues están en aquel país, yo no sé en qué parte están, pero solo Dios sabe, y Dios las cuide donde quiera que anden, y gracias por la oportunidad que me dio Don Maldonado. Ahí está, feliz Navidad a sus hijas. Y por todo el mundo entero. Don Tomás, Don Tomás ya tiene 86 años, es amigo nuestro. Don Tomás, ¿usted tiene hijas en España? ¿De dónde es usted? Yo soy de Mangulile, Bolancho. ¿Tiene hijas en España? No, sí, están. ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas tiene en España? Dos. ¿Y aquí tiene cuántas? Aquí solo dos también. ¿Tiene cuatro hijas en total? Pregúntale si le mandan algún billetillo de España a él. Nunca me han mandado nada. ¿Nunca? ¿Y hace cuánto están ahí a ellas? No, solo es el saludo al nombre de Dios. Ah, bueno. Es el que Dios es el que sabe. Vaya, pues ahí está. ¿Nunca le han mandado nada? Sí, las pequeñas sí me han mandado, pero una, una vez. ¿Desde que se fue, una sola vez? ¿Ah? ¿Y cómo se llaman sus hijas en España? ¿Ah? ¿Cómo se llaman sus hijas? Ay, Dios mío, y peligroso. Pero usted las crió, don Tomás. Dice, dice que por seguridad no va a decir. Afectándolo al señor usted, ya va metiendo cizaña a Calía. No, le pregunto si él las crió. O sea, como que ya queriendo acusar al señor, es obligación de un hijo, en la condición de este señor, ayúdale a Ariella. Dios mío, cansado. Si él es el papá, pues. Si él es el papá, hombre. Ya va usted metiéndole cizaña como que si el señor fue responsable, no con las hijas. No he dicho eso. Arielita, buenas tardes, que Dios acta más para ti. Ay, buenas, don Tomás. Vaya, pues ahí está ya su saludito para sus hijas, Islander, diéndole una feliz Navidad. Yo la bendiga, Arielita, dígale. Y a él también con su mandoria. Vaya, pues ahí está ya su saludito, don Tomás. Vaya, gracias. Es que el que no sabe, no sabe. El que no sabe, no sabe. Él le devolvió su mandadito. ¿Cómo, no le escuché lo que me decía? El que no sabe, no sabe. Mijo, la guitarra. Es que la guitarra es de él. Dígale que espere. Espérese, espérese. Miren que nos va a dedicar una canción más. Dejen de estar poniendo a la gente especial con Dios. Espere, espere, don Tomás. Mire, don Tomás. Tanto en noche de paz. Don Tomás es amigo mío. Noche de amor. Y fíjense que don Tomás nos identifica todos. Don Tomás tiene 86 años. Escucha lo que está diciendo. Y don Tomás todavía sale a trabajar. Él anda con su machetillo y anda con su lima. Y se ofrece, así lo conocí yo, se ofrece en las colonias. Le chapeo ahí, por favor. Y él no pide. Él anda buscando trabajitos de chapear. Ganándose la vida, honradamente. Ganándose la vida. Y lo que quería venir hoy era saludar a sus hijas que están en España. Que están en España, que allá están dos de sus hijas, ¿verdad? Y quería enviarles saludos y desearles una feliz Navidad, ¿verdad? Don Tomás. Sí, es cierto. Vaya pues. También. Vaya pues. Bueno, gracias, Javier. Seguimos con más denuncias.